Sí, efectivamente, hoy estamos recibiendo al padre de Cancerbero, José González, a sus dos hermanas, a su sobrina, junto con testigos. Yo quiero destacar que hay testigos que han venido acá, que tienen mucho que ver para aportar información al respecto, al igual que los abogados de la familia, donde ya hemos avanzado enormemente en lo que yo anuncié el pasado sábado. Ya se hizo una inspección en el lugar del suceso. Ya el expediente, como se puede observar, lo tenemos acá en la sede del Ministerio Público. Estamos verificando con expertos del Ministerio Público cómo fue la caída de Tyron González del piso 10 hacia el lugar donde lamentablemente fallece. ¿Por qué? Porque hay muchas contradicciones de cómo ocurrió. Entonces, ¿cómo es posible que no se hizo una inspección, por ejemplo, de lo que implicó la caída? Es que la justicia, en casos como estos, y el delito cometido o la investigación, no prescribe. Aquí hay una versión de los familiares donde refieren que no fue, como dijo inicialmente el 6CPC de Aragua, el hecho lo tipificaron como un homicidio-suicidio. Esa versión tiene que ser, hasta el final, recabada con los testigos, con lo que van a aportar los familiares ahora ante los fiscales, ante los directores designados. Entonces, yo siento que a veces a algunas personas como que no les interesa que se llegue a la verdad, porque antes era, oye, ¿por qué no se investiga? Investigen, investiguen. Ahora que estamos investigando, ¿por qué se investiga? No, señores. ¿Por qué se investiga? Porque queremos esclarecer el hecho, porque queremos llegar a la verdad, porque los familiares y los amantes de la música, del arte cancerbero, así lo merecen. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué las diligencias están avanzando? Gracias al doctor Tarek se va a averiguar, a informar y descubrir todo lo que ha pasado. En el 2015 nosotros también fuimos atendidas por el doctor Tarek. Lamentablemente, cuando él mandó la comisión, no se hicieron las inspecciones como él, las había mandado a dirigir y trataron de apacar todo hasta este momento. Y damos las gracias para que reabrir, bueno, el caso estaba totalmente estancado. Y damos las gracias para que nos ayuden a esclarecer la verdad y para darle justicia a mi hermano. Me parece excelente, primero, porque ya nosotros llevamos ocho años en este proceso y gracias al doctor Tarek que nos ha escuchado, ahora se va a llevar a cabo la verdad. Yo pido justicia, que todos los que tengan que caer y estén incluidos en eso, pues que caigan y que la verdad salga a la luz. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.